¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y hoy os traigo un vídeo de un avance, de un kit que empecé hace poquito. ¿Os acordáis que os hice un vídeo que os decía que quería empezar un kit, así como yo os digo, un kit veraniego? Y bueno, os hice el vídeo, os conté, os recuerdo de qué kit os estoy hablando. Es un kit de Dimension, un kit de la gama o de la parte Petit, es Gold Collection, pero es Petit. Petit quiere decir que es pequeño, de hecho, mirad, mide 17 centímetros por 12 centímetros. Me lo he llevado a mis vacaciones, lo he empezado allí y os voy a decir que lo estoy disfrutando, no sabéis cuánto, no sabéis cuánto. Bueno, no me voy a enrollar más y os voy a enseñar y así os voy explicando. Bueno, mirad, me lo llevé aquí en mi carpetita y a ver, que os lo voy a sacar para que lo veáis. Mirad, bueno, creo que tiene un súper, súper, súper mega avance. En principio mi idea es acabarlo cuando acabe el verano. Ya os contaré cuando acabe el verano cómo lo he llevado, pero con el pedazo de avance que le he metido por ahí, por ahí, voy a andar. Bueno, mirad, 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 no me digáis que no está quedando una auténtica monería. Para ser tan pequeñito, es que es pequeñito, mirad, no le falta detalle. Bueno, como podéis ver, he hecho parte del punto lineal, nada, de punto lineal hay muy, muy, muy poquito hecho, que da una definición que de verdad. Bueno, deciros, aquí os lo voy a acercar bien para que lo veáis. Mirad, bueno, cuando estaba abordando esto sin el punto lineal, la verdad es que, bueno, digo, veis como aquí, por ejemplo, digo, bueno, es que no aparece así mucha definición, pero a la medida que se va haciendo el punto lineal y dice, ala, sí, es verdad, por aquí aparece la barandilla del balcón, las contraventanas, esto que veis aquí, estos asientos más azules y grisáceos, son las cortinas que están así un poquito abiertas y lo negro es, bueno, pues la oscuridad que hay en esa habitación, en ese salón, aquí se supone que también hay, mirad, os lo voy a acercar, mirad, ¿veis? Esa parte de ahí que también hay otro balcón, hay como unas, unos toldos, creo que sí, flores, bueno, el cartel del café, mirad, yo que no tengo nada de punto hecho, ahí, de punto lineal, ahí dice, bueno, ahí no se ve absolutamente nada, para que veáis el cambio tan espectacular que le da a este proyecto el punto lineal. Bueno, deciros que todavía me queda por aquí, tengo que hacer una puntada que hay un poco especial, que es mirad, mirad, ¿veis? Ese tipo de, a ver, a ver, que lo acerque bien, mirad, ¿veis? Ese tipo así de puntada que le llaman Lazy, bueno, no me acuerdo, Lazy Lace o algo así, que tengo que hacerla. Primero, como no he hecho ninguna puntada de ese tipo, lo primero que voy a hacer va a ser ensayar en un trocito de tela y luego ya bordarla aquí en este proyectito. Bueno, tiene unas tonalidades turquesas que me están quedando alucinada y la verdad es que es que, ¿qué queréis que os diga? Es que me tiene completamente enamorada. Bueno, tiene de todo, de todo, de todo este mini kit. Aquí hay medias cruces a una hebra, dos hebras, a tres hebras, a cuatro hebras, colores combinados. Bueno, es que hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y, bueno, pues ya he tirado, esta es la parte de la fachada, como dijéramos, como si dijéramos la primera planta y ya estoy tirando para aquí con la planta, con la planta de abajo, que como podéis ver es el restaurante y la cafetería. Y, bueno, estoy centrada, pues eso, me he centrado ahora en esta zona, aunque también he bordado parte del cielo. Y, bueno, mirad, ¡ay, qué bonito queda! Me encanta. Si me preguntáis por el cubrebastidor, lo primero que os voy a decir, mirad, este es un bastidor, el NURGE, el número 2. Y, pues le he hecho un mini cubrebastidor. Mirad, ¿veis? Bueno, yo es que tengo la tela porque la verdad es que está muy tiesecita por aquí detrás, pero bueno, coge perfectamente dentro del cubrebastidor. ¿Veis? Y, bueno, es un cubrebastidor que no se puede hacer más ancho porque si se hace más ancho, entonces te queda así superficie de bordado, ya que es pequeñito el bastidor, porque mirad mi mano, bueno, pues había que... he hecho un cubrebastidor que cumpla con las necesidades de un cubrebastidor, valga la redundancia, para, bueno, pues para proteger la labor de roce, de... porque yo la verdad que este no lo estoy poniendo en ningún pie, lo estoy bordando así, sin poner ningún pie. Y, bueno, pues para que... para que eso... para proteger bien. Y, bueno, si os gusta el... pues eso, el cubrebastidor, que lo tenéis disponible en la tienda de Punto de Cruciarte, que, bueno, pues estas cositas que están hechas por mí. En esta ocasión, este cubrebastidor es de estrellitas, topitos, el fondito es un rosita... como un rosita palo y, bueno, la verdad que... que a mí... que a mí me gusta, se ajusta... ajusta muy, muy bien, no queda nada, nada de holgado, porque si queda holgado, pues un cubrebastidor moviéndose también un poquito incómodo. Bueno, pues que me apetecía un montón, un montón enseñaros este proyecto que he empezado este verano, porque es que lo estoy disfrutando muchísimo. Bueno, ya sabéis que todos los que llevo en marcha los disfruto, pero, bueno, es que este ha sido, bueno, pues ir descubriendo cositas muy... como que muy rápido al ser tan pequeñín, pues bueno. Y, bueno, no me enrollo más, ya me despido de todas vosotras, que espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo, que espero veros en mi próximo vídeo, que bordéis mucho, 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 o lo que os dejen bordar, y haced lo que os haga más felices. Adiós.